Yo creo que el tema del momento es el técnico de la selección en ese instante, Ricardo, porque Ricky Chan, ¿quién es Ricky Chan? Ha dicho esta noche lo siguiente. Y esto, ¿hasta cuándo van a esperar ustedes? Porque estamos sábado por la noche y se sigue dilatando, Ricky. Pero el que salió, Ricardo, no hay nada completado, ¿no? Si firmara, definitivamente, Reinaldo Rueda no viene para menores. Yo creo que es muy difícil que venga para menores, o sea, es imposible. O sea, Polónica no ha llegado, después está el aspecto deportivo, ¿sí? Si Gareca agarra la selección adulta, Rueda no vendría. ¿Viajaron Oblitas y Tejada a Argentina o no viajaron a Argentina? No se parece que sí viajaron, ¿no? Hay que ver migraciones, ¿no? El día miércoles le van a hacer llegar la propuesta económica a Gareca. Recién el miércoles. Bien, pero Ricky Chan dice que si viene Gareca, está seguro, es su representante en el país. Pero es su representante en el país. De que no viene Rueda. Es su representante en el país. Rueda nunca ha salido a decir Ricky Chan ser mi representante. Bueno, Orea ha manifestado esta tarde que Gareca y Rueda son dos escuelas distintas que no pueden trabajar juntos. Pero tenemos una persona que conoce bien a Ricky Chan. Pero antes de presentarla, estamos con Dalene Arroyo, una guapísima modelo que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Dalene? Buenas noches, Omar, Ricardo. Nuestras redes sociales. El Facebook es Teledeportes TV y el Twitter Teledeportes TV 5. Y el hashtag para el día de hoy es Confesiones del Ken. Muy, Dalene, guapísima. ¿Qué pasa, Raúl Romero? Y alguien que podría ser su padre es Raúl Romero, que es el mejor amigo que tiene en el país Ricky Chan. Y que nos dirá quién es Ricky Chan. Y si realmente le creemos o no a Ricky Chan. Raúl, un aplauso para Raúl también. Bueno, lo que sí es claro, Omar, es que Ricky Chan presenta el currículo del señor Rueda, la Federación Peruana de Fútbol con el cargo, el 6 de enero, recién cuando asumieron el cargo, la nueva directiva de la Federación Peruana, él es el que presenta el currículo y también lo representa en el Perú. Toda fe de que Ricky Chan es el hombre que maneja a rueda en el país. ¿Está 100% seguro que Ricky Chan es el hombre? ¿Pone sus manos al fuego por Ricky Chan, Raúl Romero? No, yo no pongo las manos al fuego por nadie. Eso sí, definitivamente que no. Pero que sí lo está representando en el Perú, sí lo tengo claro. ¿Habéis el documento firmado que él es el hombre que maneja a Ricky Chan a rueda en el país? ¿Se ha mostrado un documento? He visto el cargo, me lo han pasado, he visto el cargo, que es quien presenta él, el currículum a la Federación Peruana de Fútbol. ¿Tiene un poder? ¿Has visto la carta notarial? ¿Te la han mostrado? No, tanto como carta notarial no, pero sí le da la posibilidad. Pero hay otra cosa, otro datito. Acaba de viajar Ricky Chan, después de dar nuestra entrevista hace unos minutos, ha viajado y aparentemente se ha ido a Colombia para aclarar un poco el tema. Bien, bueno, veremos qué pasa con Ricky Chan, con Oviedo y con Gareca para más adelante. Una cosa es haber sido el intermediario y otro es el representante. ¿Tú no crees en Ricky Chan, no? Estoy escéptico todavía. ¿Te crees en Raúl Romero? ¿En Raúl Romero sí, por supuesto, lo conozco. Al 95%, lo conozco. Muy bien.